Los planes de Fiat Chrysler Automóviles FCA, no solo se enfocan en vehículos eléctricos e híbridos para el futuro cercano, también ha incluido el lanzamiento de nuevos modelos como camionetas de tamaño mediano, en este plan 2018-2022 presentado. Si bien es cierto que el futuro está en los automóviles eléctricos como lo ha anunciado FCA, en Coahuila la Ram Promaster tiene aún vida por delante, de igual manera la fabricación de camionetas continuará, aunque no para carga pesada. Sergio Martione, a punto de retirarse de FCA ha anunciado el plan estratégico 2018-2022 con una inversión de 45.000 millones de euros con lo cual se contempla lanzar 19 nuevos modelos y la introducción de 10 vehículos totalmente eléctricos. ¡Gracias!